El año pasado nos dejó el compromiso de lograr este año una fiesta igual o mejor que la del 2022. Decía que la edición del 2022 fue exitosa porque nuestros artesanos y productores culturales regresaron conformes con sus ventas. Algunos se quedaron sin producción y eso es lo que todos deseamos. El año pasado nos visitaron 930.000 personas a lo largo de los 10 días de la fiesta. Los servicios hoteleros, gastronómicos y de servicios turísticos trabajaron al 100% y en esto me quiero detener un poquito y agradecerle al sector privado que estamos trabajando codo a codo para llevar adelante el turismo en nuestra provincia. Este año nuestra fiesta recibió del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación la licencia marca país que se otorga tras cumplir una serie de directrices porque se valora su aporte a la construcción de la identidad argentina y al posicionamiento de nuestro país en el mercado internacional. Otro motivo de orgullo para Catamarca y para nuestra fiesta. Este año volvimos a invertir en mantenimiento y mejoras del predio activo durante todo el año, desde julio del año pasado hasta hoy, se han realizado más de 80 eventos de diferente magnitud para lo cual nos permiten seguir avanzando en el posicionamiento de Catamarca como destino de eventos. Hemos jerarquizado los dos pabellones destinados a los artesanos para que puedan exponer sus productos de la mejor manera. Entendemos que los artesanos y artesanas son los verdaderos protagonistas y la razón de ser de esta fiesta. Por eso, nuevamente este año, nuestro gobernador decidió subsidiar el pago de los stands de manera que todos los artesanos catamarqueños pudieran acceder a su lugar en forma gratuita. Sabemos del esfuerzo que significa para aquellos que vienen del interior de la provincia, permanecer estos 10 días en la capital, así que hemos previsto, en acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social, el alojamiento de artesanos y también de las delegaciones artísticas de los municipios del interior en el Centro de Integración e Identidad Ciudadana. El pabellón de turismo va a nuclear la oferta turística de toda Catamarca con la presencia de gran parte de los municipios de las provincias. Agradezco a los intendentes que están presentes y que trabajan junto a nosotros en promover sus destinos y su cultura como forma de desarrollo sostenible para sus comunidades. Otra gran apuesta que este año redoblamos es el patio de las provincias. Vamos a contar con el acompañamiento de ciudades y provincias argentinas que presentarán su oferta turística y retribuyendo así sus invitaciones, disfrutando de espectáculos locales y nacionales de forma gratuita. Estamos muy conformes con el crecimiento sostenido que venimos teniendo en el turismo de la provincia. La ocupación hotelera tuvo un crecimiento interanual del 20%. Se incrementaron más de 2.000 camas hoteleras registradas y en consonancia con eso hubo un incremento del 20% en manos de obras registradas en los sectores hoteleros y gastronómicos de nuestra provincia interanual. Estamos seguros de que esta política turística que estamos llevando adelante tiene una base sólida y permitirá seguir proyectando al sector. Podemos garantizar a quien invierta en infraestructuras y servicios turísticos en Catamarca va a ver el retorno de su inversión porque el crecimiento de la demanda y el interés por Catamarca como destino es cada vez mayor. Todo este movimiento turístico que ya podemos decir que es sostenido todo el año se exacerba gracias a la fiesta del poncho, una fiesta que no solo significa cultura, patrimonio, identidad y turismo, sino también y cada vez más significa trabajo para cientos de empresas catamarqueñas y para miles de compromisianos que de una manera u otra trabajan o proveen algún servicio ligado a todo el movimiento que se genera en torno a la fiesta. Bienvenidos y feliz poncho para todos y todas. Muchísimas gracias. Música